Hola que tal, vamos a hacer hoy portabelas con papel de seda vamos a hacer varios modelos, como veis vamos a necesitar unos tarritos de cristal, papel de seda y pegamento o cola blanca con un pincelito voy a hacer varios modelos, algunos sencillitos para los niños y un par un poquito más complicados pero que siguen siendo igual de fáciles para empezar, para el primer modelo vamos a trocear el papel como estáis viendo con la mano, rasgando este papel de seda o papel china, se llaman en algunos sitios es este finito, un poco traslúcido, que es muy suave lo venden en librerías de muchísimos colores yo voy a coger tres o cuatro colores y ya tengo aquí preparados mis trocitos ahora con este bote, yo estoy utilizando uno de Nutella que he lavado y secado bien, le he quitado la etiqueta voy a poner mi pegamento, como estáis viendo, por encima del cristal vamos a colocarlo por trozos, para no mancharnos ponemos primero una parte y luego seguiremos con la siguiente también en la parte de arriba donde está la rosca y ahora vamos a ir colocando los papelitos uno al lado del otro y no pasa nada porque monte alguno encima del otro así crearán unos efectos de color mezclado muy bonitos de hecho queda mejor que tapéis todo el cristal superponiendo unos papeles con otros alternar los colores y según vais avanzando vais añadiendo más pegamento esto es muy fácil y divertido de hacer con los niños y les encantará aquí ya voy terminando, me quedan los últimos trocitos como veis aquí arriba lo voy a colocar os sirve cualquier tarrito de cristal que tengáis si es importante que le quitéis la etiqueta si viene con ella y con agua caliente si lo dejáis en remojo podéis quitar el pegamento que viene detrás de la etiqueta veis, pongo unos trozos más grandes otros más pequeños, son todos irregulares no son de la misma forma por encima aplico un poco de pegamento otra vez para que queden bien pegados y lo voy a dejar secar lo que, bueno, de un día para otro o un par de horitas más o menos va a tardar en secar y Daniela está haciendo su modelo ya que es muy fácil ella ha preferido cortar con tijeras los trocitos en vez de rasgarlos con las manos conviene poner, como veis, papel de periódico o algo que proteja vuestra mesa del pegamento ahí se le ha pegado en los deditos les podéis ayudar si son chiquitines pero si tienen ya más o menos 6 años como Daniela lo pueden hacer ellos solitos se van controlando con los deditos donde colocar cada papel y les encanta utilizar el pegamento y las tijeras es algo que vuelve locos a los niños bueno, pues lo dejamos secar también luego os enseño cómo ha quedado y vamos a hacer otro modelo muy parecido pero en esta ocasión vamos a utilizar formas en vez de rasgarlo yo voy a utilizar estos troqueles pero los podéis recortar con la tijera vamos a hacer los corazones, estrellas, cosas así cogéis vuestro papel y recortáis las formas para que quede un poquito más oscuro digamos menos traslúcido el bote lo primero que voy a hacer en este caso para que veáis otra técnica es cubrirlo con papel blanco os sirve el papel de seda yo voy a utilizar igual que antes un papel de seda o un papel de servilleta o papel de cocina en los blancos recortáis una capita y lo colocáis con el pegamento cubrís bien todo el bote no importa si se rompe un poquito y recortamos el exceso lo pegamos bien y encima de esta capa blanca es sobre la cual vamos a poner nuestras figuras digamos que dejará pasar menos luz se verán más las formas y ahora vamos colocando igual que hemos hecho antes las figuras unas al lado de otras un poquito superpuestas en color sin ser demasiado perfeccionistas estoy utilizando también papel crepe o papel pinocho no hace falta que sea solo papel seda si no tenéis también lo podéis hacer con trocitos de servilletas de colores lo importante es que sea un papel finito y que deje pasar la luz bueno pues ya los tengo secos hemos hecho aquí cuatro modelos este de las figuras que acabamos de hacer y estos dos son los que ha hecho Daniela y ahora los vamos a decorar un poquito más yo voy a utilizar un washi tape pero podéis utilizar también cintas de papel cintas de estas de envolver de regalo lo que queráis vamos a adornarlas un poquito bien pues este verde le voy a poner un poco de washi tape verde de rayas aquí arriba simplemente lo rodeo y listo corto ahora le voy a añadir una cintita o lazo para decorarlo un poquito más simplemente lo rodeo hago un nudito y una lazada que ajusto y corto y voy a hacer prácticamente lo mismo con los otros pero los podéis decorar a vuestro gusto no necesitan tapa porque al llevar una velita si le tapáis el oxígeno no podrá encenderse en este otro modelo le he puesto otro washi tape en blanco con lunares verdes y le he atado una cinta de tela en vez de lazada le he puesto un nudito a este otro le voy a poner el washi tape de rayitas rosas el washi tape es este celo japonés que sabéis que se pega pero lo podéis hacer con cualquier cinta de papel o lazo pegándolo con pegamento por ejemplo y aquí le voy a añadir este lazito de rafia siguiendo la misma técnica y aquí están el primero que lo ha hecho Daniela el segundo otro de los modelos de Daniela hizo dos este es el primero que yo hice con el papel verde, amarillo y el colorcito crema que casi no se ve y el de las formas o figuritas y así quedan cuando por la noche les ponemos la velita dentro la verdad es que quedan súper bien dan un ambiente muy chulo y a los niños les encantó los puse en su habitación y también he puesto alguno en la cocina bien pues ahora vamos a pasar a otro modelo un poquito más avanzado y para eso vamos a utilizar el papel de seda pero de diseños decorado podéis utilizar como os digo también servilletas que vengan con algún diseño que os guste como estos de lunares o rayas cosas así entonces voy a recortar unas tiras voy a hacer tres tiras que cubran todo el tarrito y elegimos la posición yo voy a poner este en medio y voy a hacer una figura como veis un corazón podéis elegir cualquier otra cosa una estrella puede quedar muy bien y la voy a recortar sin llegar a los extremos para que quede la figurita vacía o hueca en el centro la retiro y al abrir veis queda ahí mi figura la voy a pegar en el medio igual que antes con un poquito de pegamento poniendo cola en mi tarrito estoy utilizando cola normal de esta de las escuelas en la parte de adelante en la parte frontal del tarro o el bote de cristal coloco el corazón en la parte de abajo mi papel de rayas mejor hacerlo grande y luego recortar o doblar que hacerlos demasiado pequeños y que no cubra el botecito y de manera paralela coloco el tercer papel de lunares como veis combinan estos tres colores mi consejo es que lo hagáis de colores similares con diseños parecidos para que combinen bien termino de pegarlos y cortaré lo que falta ah cuando tengáis vuestros diseños hacerle una foto y me encantaría verlos y los compartís en instagram o facebook con los hashtags manualidades hoy no hay cole hoy no hay cole y fans hoy no hay cole así los puedo ver y me encantaría verlos la verdad seguro que son chulísimos y muy creativos que siempre me enviáis cosas muy bonitas aquí en la parte de abajo para que no quede así feo le voy a poner un trocito de papel que me ha sobrado de la tira anterior un poco de pegamento por encima y ahora ya lo tengo aquí seco esperado un par de horitas y ya lo tengo seco y lo puedo decorar igual que antes simplemente voy a ponerle arriba un washi tape papelito así de rayas y ahora le voy a añadir una cinta con un lacito en este caso voy a utilizar esta cinta estrechita de tela rosita un nudo y una lazada y ya lo tendremos listo lo pongo en el centro corto lo que sobra y aquí está nuestro portabelas con el corazón un poquito más romántico que sirve para el día de San Valentín y mirad como queda iluminado y os voy a enseñar un tercer modelo también muy fácil pero con una técnica un poquito diferente lo voy a forrar de color naranja igual que antes con cola y papel de seda podéis hacer de cualquier color pero yo como voy a hacer una especie de portabelas de safari con animales voy a hacer de color naranja o amarillo imitando un poco el sol de la sabana y unas figuras de elefantes en color negro pero podéis elegir hacer cualquier otra cosa el tema es que forréis vuestro botecito con un color con papel de seda y luego pongáis unas figuritas en negro ahora igual que antes en la base voy a poner un poco de papel que aunque no es imprescindible queda mejor así además lo puedo apoyar tranquilamente sin que se me pegue en el periódico la parte de arriba bien pegadita con pegamento no os preocupéis si no llegáis hasta arriba del todo como me ha pasado a mí que os ha quedado un trozo de cristal porque lo taparemos también con cinta igual que los otros ahora vamos a darle una capa de pegamento de cola por encima ya que vamos a pegar nuestras figuras también se queda mejor adherido el papel bien pues voy a utilizar este papel que estáis viendo papel crepe o papel pinocho pero podéis utilizar también papel de seda o una servilleta negra para hacer mis tres figuras voy a hacer tres doblo el papel en tres para recortarlas a la vez voy a hacer el dibujo encima voy a hacer un elefante a ver qué tal me queda la silueta de un elefante podéis hacer cualquier otra cosa tres corazones también por ejemplo o alguna cosita así ahora lo recorto las tres a la vez como os digo para tener mis tres figuras igualitas del mismo tamaño y la misma forma no es un elefante perfecto de hecho no me ha quedado muy bien pero bueno mi elefantito y ahora como ya tengo el pegamento puesto voy a poner un poquitito más por si acaso voy a ir colocando las figuras voy a poner una en la parte de adelante en la parte frontal y a continuación las otras dos de manera que me queden más o menos equidistantes a la misma distancia y a la misma altura para que se peguen bien pongo por encima un poco de pegamento ahora que ya lo tengo seco voy a poner por encima una cinta igual que antes en este caso mirad es una cinta de tela adhesiva es parecida al washi tape pero un poquito diferente porque es de tela me gusta la combinación de negro con naranja así que sigo con el negro decoro la parte de arriba le pondré también una cintita abajo negra para hacerlo un poco diferente y terminaré con un lazo arriba para que todos sean más o menos parecidos abro la cinta y esto que estoy haciendo con la tijera es rizar un poquito las puntas para que queden así ya tengo listo mi tercer modelo ahora voy a ponerle la velita la enciendo y la pongo dentro y este a mi me gusta especialmente por los colores muy buena idea para hacer en halloween si queréis también hacerlo en naranja y con unas calabacitas en negro mirad que bonito y aquí están todos los que he hecho tenéis algún avance de algunos más que todavía no hemos subido al canal pero que pronto estarán son estos de halloween pero son un poquito siguiendo la misma técnica espero que te haya gustado que te resulte fácil y que lo pongas en práctica ya sabes que espero tus fotos en instagram con los hashtags manualidades hoy no hay cole hoy no hay cole y fans hoy no hay cole déjame tus comentarios aquí abajo a ver que modelo te ha gustado más y no olvides seguirnos en las redes como facebook instagram y pinterest como hoy no hay cole nos encontrarás muy fácilmente muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y te dejo aquí una sugerencia como hacer un bol con botones o como hacer estos huevos de dinosaurio o huevos de pascua tan chulos adiós y y y y y y y